El recluso Willy Delgado murió anoche. ¿De qué sirve tener la verdad de nuestro lado si esos infelices tienen todas las leyes y todo el poder del suyo? Yo sé que tú eres inocente, pero Willy y ellos son muy poderosos. Quiero verlos hundidos. Llegó la hora y estoy lista para hacer lo que he estado planeando durante todo este tiempo. Santa Diabla. Pronto. Por Telemundo. ¡Gracias!